Toma mi mano Toma los ojos y dame un beso Que esta noche te voy a enseñar Que hoy se ha vuelto necesario Para no saber por donde andas Y si puedo, siempre caigo Yo sé que por mi voz preguntas Si hoy es tan sola Buenas noticias voy a encarar Vos como siempre Siempre tan linda Vámonos de acá Toma mi mano No tengas miedo Solo tengo intenciones de amar Cierra los ojos y dame un beso Que esta noche te voy a enseñar Hey linda Hoy es el día Tranquila ven conmigo Que esta noche serás mía Es el momento que tanto esperabas Yo sé que estás ansiosa por despertar en mi cama Si hoy es tan sola Buenas noticias voy a encarar Vos como siempre Siempre tan linda Vámonos de acá Toma mi mano No tengas miedo Solo tengo intenciones de amar Cierra los ojos y dame un beso Que esta noche te voy a enseñar Lo que tú quieras preciosa Música Música Gracias por ver el video.